3-2 Corría la mitad de la sexta entrada del partido entre los padres de San Diego y los nacionales de Washington cuando se escucharon 7 disparos. 8-4 De inmediato, confusión y pánico entre los aficionados que comenzaron a abandonar el estadio. Es una escena insólita, narraban los comentaristas. En las pantallas se pedía calma. Al principio no sabíamos lo que era, fue después que corrimos, narró este asistente. Afuera, una intensa movilización policíaca y de emergencias para atender a al menos tres heridos. Se trató de disparos entre dos vehículos afuera del estadio, explicó la policía, que aún busca a este sedán gris con vidrios polarizados. Este domingo el partido se reanudó. Ni la balacera ni las estrictas medidas de seguridad desalentaron a los aficionados como Isaac y su hijo. No podemos dejar que lo malo nos quite de disfrutar la vida. Solamente lo que tenemos que hacer es tener más precaución. Pero el tiroteo en este National Park es solo el último episodio de un fin de semana violento y de un verano particularmente mortífero. Aún más, de acuerdo a las estadísticas, en lo que va del año se han registrado 363 tiroteos masivos en el país. En las últimas horas, también en D.C., una niña de seis años falleció tras el tiroteo frente a una licorería. En Filadelfia, un bebé de un año fue hospitalizado tras recibir una bala perdida frente a esta pizzería. Además, en Houston, un hombre abrió fuego en el área de comida rápida del mayor centro comercial de Texas. Y en Sacramento, California, las múltiples marcas en el piso dan cuenta de las detonaciones que cobraron la vida de otras dos personas. Javier Vega, Noticias Telemundo.